Seguimos en Conexión B Análisis, Entrevista, vámonos con más. Hatchison Ports y Cade presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, Análisis, Entrevista. Y ya está listo Miguel Salvador Rodríguez Azueta con las Crónicas Portuarias de hoy. Miguel, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues, uno vive aquí en el corte de Veracruz, se ve los astilleros, pero dices, bueno, ¿y cómo le hacen con los barcos? ¿Cómo los meten? Y ahora estuve secando los procesos de Washington Post, TNG, los navales del Golfo, y los describieron muy bien. Y quiero compartir con ustedes los cuatro pasos para este meticuloso proceso de entrada de un buque hacia el astillero para poderlo arreglar. Primero, se hace la cama de varada. Esto es que, bueno, pues, se empieza a analizar, a validar con los ingenieros y con control de calidad, pues, lo que hace a dónde se colocará dentro del astillero el buque y esta camita que se tiende. Fíjate qué interesante, ahora ya sé dónde viene el término, no sé qué, te tiendo la cama, la cama de varada, es para que se ubique el barco cuando se seque o saquen el agua del astillero y entonces ahí se asienta. Luego viene la junta previa de maniobra, que es donde el cliente y la tripulación se van a entrevistar, van a hablar con la gente de Washington Post, ayeres navales del Golfo, donde van a hacer las especificaciones de cómo, porque, amigos, tienen que hacerse las maniobras de entrada. Esto es, no, vamos a ver si ya, cómo la hacemos, sino, tiene que haber una junta previa para la maniobra de cómo va a entrar el buque. Luego, la tercera es la maniobra de entrada, que aquí participan, y yo eso sí no lo sabía, porque aparte de los barcos de apoyo que entran ahí, también los pequeños barquitos que vemos ahí, los remolcadores, también entran los técnicos, el personal de maniobra y de buceo, Jorge. O sea, hay que checar bien lo que hace al casco del barco, todo lo que implica para esta maniobra de entrada al buque. Y luego, ya finalmente, la habilitación del servicio, que esto es, bueno, cuando ya definitivamente la embarcación queda sujetada, asegurada en su camita de varada, pues ya ahí es donde van a empezar los trabajos de rehabilitación, del casco, lo que se haya contratado a corte, ya sea mantenimiento o alguna reparación. Interesante, la verdad, porque no sé si tú conocías todas estas maniobras, yo lo desconocía, y eso hace solo a entrada, luego vamos a estar platicando lo que es salida, y bueno, es gracias a Washington Post NG, que el día de hoy nos comparten también en las redes sociales este meticuloso proceso de entrada al casillero, los cuatro pasos para entrar al dique, Jorge. Y es, sí, como bien lo dices, Miguel, es muy interesante porque, pues lo vemos algo como, pues ahí está, ¿no? Incluso estamos en la zona del Malecón, hace unos días estuve, pues precisamente parado ahí por el Malecón, y veía yo todo el movimiento en el puerto, precisamente también estaba viendo talleres navales del Golfo, y me preguntaba yo, efectivamente, bueno, a ver, están ahí los barcos, y bueno, ¿cómo es que llegan, que contactan, que les dicen, oye, a ver, necesitamos arreglarlos? Muchos de ellos igual llegan aquí y necesitan una reparación de inmediato, otras ya son programadas, eso también es tan interesante ver cómo hacen esa programación en la compostura de las naves, y, pues ya, después de esto, bueno, pues sí ver todo este proceso, porque no estamos hablando de sacar una palangana del mar, ¿no? Oye, viene, viene, ¿no? O sea, con tu trapito ahí, izquierda, izquierda, derecha, viene, viene, viene el golpe. No, no, lo estábamos, lo estaba yo analizando, incluso es contratar buzos, para que estén buzos, todo eso, que vayan a hacer la redundancia, porque tienen que checar que en la cama de varada, todo esto, cómo está el casco, o sea, es interesantísimo, la verdad, vamos a continuar con nuestros amigos de Washington Post, ayeres navales del Golfo, que nos sigan platicando, cómo es todo, todo este proceso, porque es muy interesante, y como bien dices, a veces estamos parados, ahí ya vemos que está el barco en el astillero, pero realmente no sabemos todo lo que hay atrás de todo esto. Sí, y además, ahí pueden ubicar, cuando estén en la zona del malecón, pueden ubicar que en estas instalaciones, dice, Hutchinson Port, dice TNG, pero las letras más grandes dicen Shipyard, ahí es donde es, precisamente, toda esta parte de los diques, donde lo suben para hacer las reparaciones de los barcos en talleres navales del Golfo, una de las unidades de negocio de Hutchinson Port, aquí en Veracruz. Miguel, pues interesante, como siempre, el tema, y pues esperar a que nos traigas lo que sigue de todos estos procesos. Vamos a andar averiguando, a ver qué es y ahora cómo lo sacan. Así es, así es. Muchas gracias, muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta en nuestras Crónicas Portuarias de hoy. Hutchinson Ports y Cade presentó Crónicas Portuarias en Conexión B Análisis Entrevista